Hola, mi nombre es Pia Muñoz y el día de hoy les voy a explicar cómo configurar el sistema de remuneración en UOX. Para comenzar debo informarles que el sistema es multiempresa, por lo cual dentro de él ustedes van a poder tener las empresas que ustedes deseen. Entonces, para partir vamos a irnos a la pestaña de maestros y luego empresas. En la parte inferior derecha vamos a encontrar la opción que indica agregar. Aquí lo primero que nos va a solicitar va a ser un código. El código siempre se va a utilizar para ordenar las empresas que tengamos dentro del sistema. Luego nos va a solicitar indicar el root de la empresa, la cual vamos a registrar. Luego la razón social y en el caso de que la empresa sea una persona natural vamos a indicar nombres, apellido paterno y apellido materno. Además tenemos los datos básicos como por ejemplo la actividad económica, giro, dirección, entre otros. Luego nos va a solicitar lo que es el root del representante legal y el nombre. Más abajo también tenemos lo que es la caja de compensación. En el caso, por ejemplo, de que la empresa no tenga caja de compensación, ustedes van a indicar INP. De lo contrario, buscan la caja a la cual corresponde la empresa y la parametrizan. También tenemos lo que es la mutual de seguridad. Si ustedes trabajan con el Instituto de Salud Laboral o no tienen mutual, van a indicar INP. De lo contrario, parametrizan la mutual con la cual está trabajando su empresa. Luego tenemos la cotización básica que se compone de un 0,90 que es la cotización y tenemos luego además el 0,03 que corresponde a lo que es la ley sana. Ambas sumarían la base que es un 0,93. Además, en el caso de que ustedes tengan algún tipo de adicional en la mutual, lo van a indicar como cotización adicional. Luego tenemos lo que es el pago automático de remuneraciones, en la cual ustedes indican el código de convenio o el número de la cuenta del banco de su empresa, el instituto que vendría siendo el banco y el formato del archivo. En este caso, cabe destacar que previamente ustedes deben tener algún tipo de convenio con el banco, el cual les permita hacer el pago de las remuneraciones o los anticipos de forma masiva. Luego tenemos lo que es la ley 20.281 que corresponde a lo que es el beneficio semana corrida. Para poder hacer uso del beneficio semana corrida, debemos tener al menos dentro del sistema un haber que esté afecto a este beneficio. Luego tenemos lo que es el ahorro previsional voluntario colectivo. En el caso de que la empresa esté afecta a un ahorro colectivo, ustedes deben parametrizarlo. De lo contrario, lo dejamos como no. Más abajo tenemos lo que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que corresponde a lo que es el CIS, ya que a partir de julio del 2011 está totalmente a cargo de lo que es la empresa. De todas formas, abajo podrán encontrar una leyenda en la cual corrobora esta información. También tenemos lo que son las vacaciones, en la cual las podemos parametrizar, por ejemplo, en una fecha de corte indicando día y mes o fecha de ingreso del funcionario, la cual trabaja periodos de un año. Luego, con esta información ya completada, le vamos a dar guardar a la empresa y aquí estaría guardada. Ahora, para poder ingresar un funcionario, lo primero que debemos hacer es irnos a maestros departamentos. Nos vamos a cambiar de empresa en el caso de que tengamos más de una. Luego, en la parte inferior derecha, vamos a encontrar la opción de agregar, la cual nos va a permitir agregar departamentos. Estos sirven para poder segmentar a nuestros funcionarios, por ejemplo, los funcionarios que pertenecen al departamento de finanzas, de administración, de operarios, entre otros. En el caso de que ustedes no quieran hacer uso de los departamentos, al menos deben tener uno ingresado dentro del sistema para que les permita a ustedes ingresar funcionarios. En este caso, vamos a indicar el código 1 y el nombre del departamento va a ser administración. Ahora, como ya tenemos un departamento creado, nos vamos a ir a maestros funcionarios. En la parte inferior derecha, vamos a encontrar la opción de agregar y lo primero que nos va a solicitar van a ser los datos personales. Nos va a solicitar un código. El código puede ser alfanumérico o numérico y también se va a utilizar para ordenar los funcionarios. Luego, en el costado derecho, nos va a solicitar el root del funcionario, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, la fecha de nacimiento, el estado civil, el sexo, la nacionalidad, el teléfono, la dirección y el email. El email es súper importante porque el sistema de remuneraciones Nubox tiene una modalidad la cual les va a permitir enviar las liquidaciones de sueldo de forma masiva a todos los funcionarios siempre y cuando tengan el correo indicado en la fecha. Luego tenemos lo que es la información de contrato. Lo primero que nos va a solicitar va a ser la fecha de ingreso del funcionario. En el caso de que el funcionario tenga un contrato a plazo fijo, debemos indicar la fecha de término. En el caso de que tenga un contrato a plazo indefinido, cambiamos el tipo de contrato a indefinido. Luego tenemos lo que es el estado del contrato. Si el funcionario está trabajando con nosotros va a estar como activo. Si el funcionario deja de trabajar para la empresa, lo vamos a dejar como inactivo. De esta forma le indicamos al sistema que el funcionario dejó de trabajar con nosotros. Luego tenemos los departamentos. Aquí podemos indicar el departamento al cual pertenece el funcionario. Luego debemos indicar el cargo. Las horas semanales pactadas que trabaja el funcionario. Y el establecimiento. Más abajo también tenemos lo que es el afecto ajuste sueldo base. En el caso de que el funcionario, por ejemplo, cuente con un sueldo mínimo, como este se va reajustando de forma anual, si lo dejamos como sí, el sistema haría el reajuste de forma automática año a año, sin necesidad de que ustedes lo ingresen de forma manual. También tenemos, en el caso de que el funcionario está afectado al beneficio semana corrida, deberíamos indicar el día de inicio de la semana corrida. Ya, puede ser, por ejemplo, el lunes, el martes, depende de cómo se trabaje. Y el día de descanso convencional, que normalmente es el domingo. En el caso de que el funcionario no esté afectado al beneficio semana corrida, ustedes lo van a dejar como no. Luego tenemos la información de vacaciones. Como estamos ingresando la información al sistema, debemos indicarle si el funcionario ya se ha tomado vacaciones o no. En este caso nos va a solicitar la cantidad de días que a la fecha ya se ha tomado, para que luego, cuando nosotros saquemos el comprobante de feriado, nos entregue los días que corresponden. En el caso de que el funcionario tenga vacaciones progresivas, debemos indicar la fecha inicial y la fecha del certificado. Si ha consumido días progresivos, debemos indicarle que sí. De lo contrario, lo vamos a dejar como no. Además, también debemos indicar, si la empresa se encuentra en una zona extrema, debemos indicarle al sistema que sí, por el tema de las vacaciones. Luego tenemos remuneración. Tenemos el tipo de sueldo. Puede ser un sueldo por mes, por día o por hora. En el caso de un sueldo por hora, debemos indicar el valor de la hora y número de horas a trabajar. En el caso del sueldo por día, debemos indicar el valor del día y número de días a trabajar. En el caso de que tenga un sueldo base por mes, solamente dejamos el sueldo mes e indicamos el valor del sueldo base. Si trabajamos en una zona extrema, debemos verificar cuánto es el porcentaje, dependiendo de la zona en la cual nos encontremos, y lo debemos indicar en asignación zona extrema. Si no trabajamos en zona extrema, lo dejamos como cero. Luego, más abajo, tenemos lo que es la gratificación legal. En el caso del sistema, nos va a permitir trabajar con un porcentaje especial de gratificación que nosotros le podemos indicar. O también podemos decir que trabajemos con el tope del 4.75 sobre el ingreso mínimo mensual. O también está la opción de que no trabajemos con gratificación. Luego tenemos la información previsional. En el caso de que el funcionario sea jubilado, la información previsional va a quedar en blanco si es que no sigue cotizando. Y la opción de es jubilado lo dejamos como sí. En el caso de que el funcionario tenga previsión, vamos a buscar la FP en la cual se encuentra. Y si tiene cargas familiares, debemos validar en qué tramo se encuentra y vamos a indicar la cantidad de cargas familiares. Si tiene cargas inválidas, también lo vamos a indicar en el costado derecho. Si está afecto el seguro de accidente, lo vamos a dejar que sí, también le podemos poner que no. En el caso del seguro de cesantía, si está afecto, el sistema nos va a solicitar el inicio del periodo del seguro. El inicio siempre va a ser el mes y el año en el cual el funcionario ingresó a trabajar con ustedes. Como la fecha de ingreso está del 1 de enero del 2020, el mes y el año va a ser enero del 2020. En el caso de la ISAPRE, podemos buscar la ISAPRE a la cual corresponde al funcionario en el caso de que tenga. Por ejemplo, vamos a dejar Cruz Branca. Y el tipo de pacto va a ser en UEFES. Y en monto pactado vamos a indicar el monto total del pacto del funcionario. En el caso de que el funcionario tenga FONASA, también está en este menú desplegable, y cambiamos el tipo de pacto al 7%. También tenemos lo que es el pago automático de remuneraciones, que corresponde a lo que vimos desde un inicio, en el caso de que ustedes quieran hacer el pago de forma automática de los anticipos o de las remuneraciones, para retroalimentar la plantilla, todos los funcionarios deben tener el número de la cuenta a la cual se debe depositar el dinero, y la institución que vendría siendo el banco. Luego, en el caso de que el funcionario tenga algún ahorro previsional voluntario individual, lo debemos parametrizar. De lo contrario, si no tiene ninguna PBI, lo dejamos como no. Más abajo tenemos lo que es el afiliado voluntario. Si el funcionario tiene algún afiliado voluntario, ustedes le van a poner que sí, y deben parametrizar los datos para poder ingresarlo después, y se vea reflejado el descuento en la liquidación. El afiliado voluntario corresponde al pago de un aporte de forma mensual a la persona que indiquemos aquí, de parte del trabajador. Esto quiere decir que aparte del descuento de las cotizaciones previsionales que se le hace al trabajador, se le descontaría el aporte que le estaría entregando al afiliado voluntario. Si no tiene afiliado voluntario, lo dejamos como no, y continuamos y le damos guardar. Aquí vamos a poder ver que está guardado a nuestro funcionario. Ahora, nos vamos a ir al ítem de maestros, haberes y descuentos. En este ítem, nosotros vamos a poder agregar haberes y descuentos que no estén dentro del sistema, pero para nuestras empresas los necesitamos. Entonces, en la parte inferior derecha, vamos a pinchar la opción de agregar. Lo primero que el sistema nos va a solicitar va a ser un código. El código siempre se va a usar para ordenar. Entonces, si el código no está siendo utilizado, lo vamos a poder agregar. Luego, indicamos. La descripción va a ser, por ejemplo, anticipo. El anticipo es un descuento. En ese caso, entonces, lo vamos a dejar como descuento. Si yo le pongo imponible sí, se va a utilizar para lo que es el cálculo de las cotizaciones. Si yo le pongo tributable sí, se va a utilizar para lo que es el cálculo del impuesto único. Si le ponemos gratificación sí, se va a utilizar para el cálculo de la gratificación. Si, por ejemplo, yo le pongo permitir incluir glos así, esto, al momento de asignar este haber o este descuento que estemos creando, se va a habilitar un rectángulo para poder agregarle mayor información a este haber o a este descuento que estamos asignando en la liquidación. Por último, tenemos lo que es la remuneración de carácter variable. Estos tres últimos parámetros se utilizan solo para los haberes. Entonces, si por ejemplo, vamos a utilizar un haber de remuneración carácter variable, ya este se va a utilizar para lo que es el ajuste de sueldo base. Si por ejemplo, tenemos una remuneración de carácter fija, se utiliza para el cálculo de horas extras y la ley 20.281. Y en el caso, por ejemplo, de que tengamos algún funcionario con algún bono afecta beneficio semana corrida, debemos crear el bono y parametrizar beneficio semana corrida así y ver si va a ser de forma semanal o va a ser de forma mensual. Entonces, con el haber descuento previamente ingresado, le damos guardar y lo vamos a poder encontrar en nuestra pantalla de los haberes y descuento. Bueno, estimados, si tienen alguna duda o consulta, pueden ingresar al chat que se encuentra dentro de todos nuestros sistemas Nubox o también nos pueden escribir al correo soporte.nubox.com Nubox pensando en los que cuentan.